Trono de Cristal, capítulo 9. Sonriendo, Zahelina miraba su reflejo en el espejo de palisandre. Se pasó una mano por el vestido de encaje blanco como espuma de mar. Brotaba del pronunciado escote y se fundía en la zona del pecho, con el océano de seda verde pastel que constituía el vestido. Una faja roja en forma de pico invertido le cubría la cintura para separar el corpiño de la explosión de faldas y en la parte inferior. El corpiño lucía una preciosa pedrería en color verde, pálido de formas onduladas y caprichosas, y a lo largo de las varillas se extendía un brocado color hueso. Encajaba en el corpiño, Zahelina había escondido la pequeña daga casera, que se le clavaba en el pecho sin piedad. Levantó las manos para tocarse el pelo ondulado y recogido. No tenía planeado qué haría una vez vestida. Seguramente tendría que cambiarse antes de que comenzase la competición, pero oyó un frufru en el umbral. Zahelina levantó la vista hacia el reflejo y volvió a entrar a Filipa. La asesina intentó no lucirse ante ella, y fracasó estrepitosamente. —¡Qué pena que seáis quien sois! —dijo Filipa, dándole la vuelta a Zahelina para verla de frente. No me sorprendería que lograses enredar algún caballero para que se casara con vos, tal vez a su alteza en persona. —¡Si fuese aisló bastante encantadora! —arregló los pliegues verdes del vestido de Zahelina, antes de ahorro y ardes para cepillarse los zapatos. Se arrodilló para cepillar los zapatos rojos rubí de la asesina. —Bueno, eso insinúan los rumores. He oído decir a una muchacha que el príncipe heredero me ha traído aquí para cortejarme. Pensaba que toda la corteza val tanto de esa estúpida competición. —Felipa se incorporó. —Sean cual sean los rumores, todo quedará olvidado dentro de una semana. Esperad y veréis. —Dadle tiempo para encontrar a otra mujer que le guste y desaparecéis. —De los cuchicheros de la corte, Zahelina sirvió, mientras Filipa le recogía un tirabuzón suelto. —Oh, no. —Pretendía ofenderos. —Tesoro. —Seguió diciendo. —Al príncipe heredero siempre se le asocia con damas hermosas. —Deberías estar orgullosa por ser lo suficientemente atractiva como para que os consideren su amante. —Preferiría que nadie pensara eso de mí. —Mejor eso a que vos seas como una asesina, digo yo. Zahelina miró a Filipa y se echó a reír. La donceña negó con la cabeza. —Estáis mucho más guapa que cuando sonreís. Más niña. Incluso, ese frunce que lleva siempre en la frente no senta nada bien. —Sí, quizás tenga razón. Reconoció Zahelina e hizo ademán de sentarse en la otomana color malva. —¿Eh? —exclamó Filipa. Zahelina se quedó paralizada a mitad del movimiento y volvió a levantarse. —Vais a arrugar la tela, pero con esos zapatos me duelen los pies. —Fronció el ceño. —Lastimosamente. —No pretendas que me quede de pie todo el día. —¿También para comer? —Sólo hasta que alguien me diga lo preciosa que estáis. —Nadie sabe que eres mi doncella. —Po, ¿saben que me han asignado el cuidado del amante que el príncipe ha traído a Red Hood? —Zahelina se mordió el labio. —¿Era bueno que nadie supiese quién era en realidad? —¿Qué pensaría de sus competidores? —Quizás hubiese sido preferible ponerse una salla y unas calzadas. Zahelina quiso apartarse un rizo que le hacía cosquillas en la mejilla, pero Filipa le dio un manotazo. —Vais a estropearos el peinado. Antes de que ella pudiera responder, la puerta de sus aposentos se abrió de golpe. A continuación, Zahelina oyó un gruñido y unos pasos que ya le resultaban familiares. A través del espejo vio a Chaol en el umbral. Adeando, Filipa hizo una reverencia. —Tú —dijo. Pero se quedó callado cuando Zahelina salió la vuelta. Arrojó la frente al mismo tiempo que recorría su cuerpo con la mirada. La dio la cabeza y abrió la boca como para decir algo, pero se limitó a nagar con la cabeza y a fruncir el ceño. —Al piso de arriba ahora. Zahelina hizo una reverencia y lo miró con las pestañas. —Entrecerradas. —¿Y a dónde vamos? —Si sois tan amable de contármelo. —O a mí no me vengas con sonrisitas. La agarró del brazo y la sacó de la habitación. —Capitán Westphal. —Le respondió Filipa. —La muchacha va a tropezarse con el vestido. —Al menos, dejad que se sujete las faldas. —En efecto, Zahelina se tropezó con el vestido y los zapatos le provocaban un terrible olor de tocones. Pero el capitán hizo caso omiso de sus objeciones y la arrastró hasta el pasillo. Zahelina saludó a los guardias apostados ante su puerta y sonrió radiante cuando esos intercambiaron mirada de aprobación. El capitán le apretó el brazo con tanta fuerza que le dolió. —¡Deprisa! —dijo. —No podemos llegar tarde. Quizá si me hubieses avisado con la con toda antelación me habría vestido antes y ahora. No tendrías que llevarme a rastras. Le costaba respirar con el corse aplastándole las costillas. Mientras subían a toda prisa una larga escalera se llevó una mano al pelo para asegurarse de que no se le había deshecho el peinado. —Me he despistado. Has tenido suerte de estar vestida aunque preferiría que llevases algo menos. —Recargado para ver al rey. —¿El rey? Zahelina dio gracias por no haber comido todavía. —Sí, el rey. —¿Acaso pensabas que no lo verías? —El príncipe heredero te dijo que el torneo empezaría hoy. Esta reunión marcará el comienzo oficial. Pero el trabajo de verdad empieza mañana. De repente los brazos se le devolvieron más pesados y se olvidó de sus pies doloridos y sus cosquillas aplastadas. En el jardín el extraño y retorcido reloj de la torre comenzó a tocar las horas. Llegaron a lo alto de la escalera y echaron a andar rápidamente por un largo pasillo. Zahelina no podía respirar. Mareada miró por las ventanas que alojaban las paredes del corredor. El suelo estaba muy bajo. Muy, muy abajo. Estaba en el edificio de cristal. Zahelina no quería estar allí. No podía estar en el castillo de cristal. ¿Por qué no me habéis avisado antes? ¿Por qué acababa de decirlo? Estaba previsto que os viera a todos por la noche. Esperemos que los demás campeones lleguen más tarde que nosotros. Zahelina estaba a punto de desmayarse. El rey nada menos. Cuando entres le dijo Shaol por encima del hombro párate donde yo me pare haz una reverencia una gran reverencia cuando te levantes mantén la cabeza bien alta y la espalda erguida no mires al rey a los ojos no contestes nada sin añadir majestad y en ningún caso bajo ninguna circunstancia respondas con descaro si no lo complaces ordenará que te ahorquen Zahelina tenía un dolor de cabeza terrible que se concentraba alrededor de las 100 izquierdas todo era frágil y complicado aquellas personas tenían tanto poder Shaol se detuvo antes de doblar una esquina esta es pálida le costaba enfocar la cara del capitán mientras inspiraba 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 detestaba los corsés detestaba el rey detestaba los castillos de cristal los días siguientes en su captura y condena había sido como un sueño ferebril pero podía recordar en su juicio la perfección las paredes de madera oscura la suavidad de la silla en la que se había sentado lo mucho que le dolía la mano de su captura y el terrible silencio que había apoderado de su cuerpo y de su alma había mirado al rey una sola vez había sido más que suficiente para nublarle la visión para desear cualquier castigo que la alejase de él incluso una muerte rápida su deseo había sido tan intenso que apenas había oído la sentencia cuando el rey la pronunció ¿a dónde la enviaban? Zaelina la chica parpadeó le ardían las mejillas la expresión de Shaul se suavizó no es más que un hombre eso sí un hombre al que deberías tratar con respeto que exige su rango de hecho andar de nuevo aunque más despacio esta reunión solo es para recordaros a ti y a los demás campeones por qué estáis aquí lo que tenéis que hacer y lo que podáis ganar no es un juicio hoy nadie te va a poner a prueba entraron en un largo pasillo y la asesina vio a cuatro guardias apostados ante nombres puerta de cristal a los restrejos saelina añadió el capitán y se detuvo a unos metros de los guardias sus ojos castaños eran intensos profundos sí preguntó ella su pulso había vuelto a la normalidad hoy estás muy guapa se limitó a decirle antes de que se abrieran las puertas y echaran andar saelina levantó la barbilla mientras entraba al atestado salón capítulo 10 suelo fue lo primero que vio de mármol rojo con sus vedas blancas iluminadas por el sol que se desvaneció despacio cuando las puertas de cristal opacos se cerraron con un chirrido por todas partes habían colgadas arañas y antorchas saelina paseaba la vista de lado a lado del abarrotado salón no había ventanas solo una pared de cristal con vistas a ninguna parte salvo el cielo no había escapatoria únicamente la puerta que ahora quedaba a su espalda a su izquierda un hogar ocupaba casi toda la pared y mientras chao la conducía al centro de la sala saelina hizo esfuerzos para no mirarlo fijamente era un monstruo una boca rugiente con grandes colmillos en cuyo interior ardía un fuego violento las llamas tenían un matiz verdoso que le provocó escalofríos el capitán se paró en el espacio vacío que había enfrente al trono y saelina se detuvo en él shaol no parecía haber reparado en aquel ambiente amenazador o si lo había hecho lo disimulaba mejor que ella saelina miró al frente y se fijó en la multitud que llenaba la sala incómoda sabedora de que había muchos ojos mirándola saelina hizo una profunda reverencia acompañada del frufru de su vestido la flaquearon las piernas cuando chao le puso una mano en la espalda para indicarle que tenía que levantarse la contó al centro de la sala donde guardaba Dorian Javilard la ausencia de suciedad y de cansancio acumulado después de tres semanas de duro viaje había hecho maravillas en su viaje un suave rostro llevaba una chaqueta roja y dorada el pelo negro peinado y brillante una expresión de sorpresa le recorrió la cara cuando la descubrió ataviada de un modo tan exquisito pero la cambió por una sonrisa sardónica cuando volvió la vista hacia su padre Saelina le había devuelto la sonrisa de no haber estado tan pendiente del temblor de sus manos ahora que habéis llegado todos quizás podamos empezar dijo el rey por fin no era la primera vez que oía aquella áspera y profunda voz hacia que los huesos de Saelina crujiesen y se astillasen que su melena perdiese el esplendor y que se sintiera el pasmoso frío de un invierno que había dejado atrás hacia meses sus ojos sólo se atrevieron a aventurarse hasta el pecho del rey era ancho y no del todo musculoso y parecía apretado bajo la salla negra y roja llevaba una capa de pieles blancas prendida a los hombros y una espada envainada colgaba del costado en lo alto de la empuñadura había un guiberno con la boca abierta como si gritase ninguno de los que se ponían ante aquella hoja vivía para ver un día más Saelina conocía aquella espada se llamaba Nozun todos vosotros habéis sido extraídos hasta aquí desde diferentes lugares de Erilia con el propósito de servir a nuestro país no resultaba muy difícil distinguir la nobleza de los contendientes viejos y arrugados todos aquellos nobles llevaban ropas refinadas y espadas decorativas junto a cada uno de ellos se alzaba un hombre unos altos y esbeltos otros musculosos otros normales pero todos rodeados por al menos tres guardias 23 hombres se interponían ante ella y la libertad la mayoría eran inmensos y Saelina tuvo que mirarlos dos veces pero al escrutar sus caras muchas llenas de cicatrices picadas de viruela o simplemente horribles no vio ninguna chispa en el fondo de sus ojos ni una pizca de inteligencia los habían elegido por sus músculos no por sus cerebros tres de ellos estaban encadenados tan peligrosos eran unos cuantos le devolvieron la mirada y ella se la sostuvo preguntándose si la identificaban como una competidora o como una dama de la corte casi ninguno ningún contendiente se fijó mucho en ella Saelina apretó los dientes aquel vestido había sido un error porque Chao no le había informado de la reunión al día anterior un joven moreno moderadamente guapo se quedó mirándolo aunque ella intentó aparentar indiferencia mientras sus ojos grises la sometían a escrutinio era delgado y alto pero no desgarbado y tenía la cabeza ladeada hacia ella Saelina lo miró con más detenimiento desde la manera de balancear su peso hacia la izquierda hasta el rastro en el más se fijaba cuando evaluaba a los otros competidores junto al duque Farrington había un hombre gigantesco que parecía hecho de músculos y acero y que esforzaba en enseñarlos con su armadura sin mangas los brazos de aquel hombre parecían capaces de aplastarle el cráneo a un caballo no es que fuese feo de hecho su rostro bronceado resultaba bastante agradable pero había algo repugnante en su porte y en sus ojos negros cuando los movió y sus miradas se cruzaron sus enormes y blancos dientes brillaron todos vais a competir por el título del campeón del reino siguió hablando el soberano mi espada y mi mano derecha en un mundo plagado de enemigos en el interior de esa elina saltó una chispa de vergüenza que era un campeón sin el eufemismo para denominar un asesino que de verdad podría soportar trabajar para él trago saliva debía hacerlo no tenía elección durante las próximas trece semanas todos viviréis y competiréis en mi casa entrenaréis a diario y se os pondrá prueba una vez a la semana una prueba durante la cual uno de vosotros quedará eliminado se elina hizo cálculos eran veinticuatro y solo había trece semanas como si hubiese intuido una pregunta el rey añadió las pruebas las pruebas no serán fáciles tampoco lo será vuestro entrenamiento algunos podríais morir en el proceso iremos añadiendo pruebas eliminatorias adicionales según lo creamos conveniente y si os quedáis rezagados fracasáis o me contaráis se os enviará de vuelta el agujero negro del que habéis salido la semana después de yulemas los cuatro campeones que queden se enfrentarán entre sí en un duelo por el título hasta entonces aunque mi corte está al tanto de que está celebrando una especie de competición entre mis amigos íntimos y mis consejeros englobó a toda la sala del gesto en su mano llena de cicatrices mantendréis vuestros asuntos en privado cualquier fechoría por vuestra parte y os empalaré frente a las puertas del castillo sin querer la asesina miró al rey a la cara y vio que tenía los ojos puestos en ella el monarca sonrió hasta Elina le dio un vuelco en el corazón asesina debería estar guardada una horca había matado a muchos más que ella gente indefensa que no merecía morir había destruido culturas enteras conocimientos valiosísimos y muchas cosas buenas su pueblo debería sublevarse Erilea debería sublevarse igual que si habían atrevido a ser aquellos pocos rebeldes Saelina intentó no apartar la mirada no podía dar marcha atrás entendido preguntó el rey con la mirada todavía puesta en ella asintió con fuerza con la cabeza solo tenía hasta yulemas para vencerlos a todos una prueba por semana quizás más qué clase de pruebas hablas bramó el rey dirigiéndose a toda la sala y Saelina intentó no estremecerse acaso no estáis agradecidos por esta oportunidad no merezco que me deis las gracias y me juréis lealtad Saelina agachó la cabeza y se quedó mirando a los pies del rey gracias majestad os lo agradezco mucho murmuró y el sonido de su voz se mezcló con las palabras de los otros campeones el rey apoyó la mano de la empuñadura de Nozun creo que nos esperan 13 semanas interesantes Saelina notó que el rey seguía mirándola fijamente y abrió los dientes demostrad que sois digno de confianza convertidos en mi campeón y la riqueza y la gloria serán vuestras para siempre solo 13 semanas para ganar su libertad la próxima semana tengo que partir a resolver ciertos asuntos y no regresaré hasta Yulemas pero no penséis que no podré darle la orden de ejecutar a cualquiera de vosotros si me llegan noticias de algún problema de accidente los campeones asintieron de nuevo sí hemos terminado me temo que debo marcharme lo interrumpió Dorian detrás de ella y Seelina levantó la cabeza bruscamente al oír su voz y comprender su impertinencia al interrumpir a su padre Dorian le hizo una reverencia al rey y saludó con la cabeza a los consejeros que se habían quedado a mudos el rey despidió a su hijo con un gesto de la mano sin molestarse en mirarlo Dorian le guiñó un ojo a Shaol antes de abandonar la sala si no hay preguntas le dijo el rey a los campeones y a los patricionadores un tono que daba a entender que hacer preguntas solo le garantizaba un viaje a la orca os doy permiso para retiraros no olvidéis que estáis aquí para honrarme a mí y a mi imperio marchaos todos Saelina y Shaol permanecieron callados mientras avanzaban por el pasillo alejándose rápidamente de la caterma de contendientes de sus patrocinadores que se habían quedado hablando entre sí y evaluándose los unos a los otros a cada paso que se alejaba del rey la embargaba una sensación cálida y tranquilizadora cuando doblaron una esquina Shaol suspiró profundamente y se quitó la mano de la espalda bueno has logrado mantener la boca cerrada por una vez dijo el capitán y que convincente has estado sintiendo y haciendo reverencias exclamó con alegría una voz era Dorian que estaba apoyando contra una pared ¿qué hacéis aquí? preguntó Shaol Dorian se apartó del muro pues esperaros por supuesto pero si vamos a cenar juntos esa noche repuso Shaol le estaba hablando a mi campeona replicó Dorian con un guiño pícaro Saelina recordó como había sonreído a una dama de la corte el día de su llegada y mantuvo la vista al frente el príncipe heredero se colocó a salvo junto a Shaol mientras seguían caminando te pido disculpas por la brusquedad de mi parte ella siguió mirando al frente a los criados que se inclinaban al paso de Dorian el príncipe no les hacía ni caso por el weird exclamó te ha entrenado bien le dio un colazo y un codazo a Shaol por el modo en que los dos me ignoráis descaradamente se diría que la muchacha es vuestra hermana aunque no os parecéis en nada no hay muchas no hay muchachas tan guapas como para hacerse pasar por vuestra hermana Saelina sonrió sin poder evitarlo tanto el príncipe como ella se habían criado bajo el control de unos padres estrictos e implacables bueno en su caso simplemente una figura paterna Harrowin nunca había sustituido al padre del que ella había perdido es más ni siquiera lo había intentado pero al menos Harrowin tenía una excusa para ser tiránico y amoroso a partes iguales porque al rey de Adarland no parecía importarle que su hijo hiciera su santa voluntad por fin dijo Dorian una reacción gracias a los dioses que he logrado hacerle gracia miró atrás para asegurarse de que no había nadie más y bajó la voz no creo que Shaol te haya contado vuestro plan antes de la reunión es arriesgado para todos nosotros ¿qué plan? preguntó Seilina repasó con el dedo las cuentas del vestido que brillaron a la luz ves Bertine el de tu identidad deberías mantenerla en secreto tus competidores podrían saber un par de cosas sobre la asesina de Adarland y utilizarlas en tu contra le parecía bien aunque hubiesen tardado varias semanas en ponerla al corriente ¿y quién soy exactamente si no soy una asesina espiadada? para todo el mundo del castillo dijo Dorian tu nombre es Lilian Gordaina tu madre murió y tu padre es un rico merced ¿cómo? un rico mercader de Belhaven eres única heredera de su fortuna sin embargo tienes un oscuro secreto te pasa la noche robando joyas te conocí este verano después de que intentase robarme mientras estaba de vacaciones en Belhaven y repare en tu potencial pero tu padre descubrió tus correrías nocturnas y te sacó del lujo de la ciudad para llevarte a un pueblo cercano a la del Dovier cuando mi padre decidió celebrar esta competición viajé para buscarte y te traje aquí para que fueras mi campeón puedes rellenar los huecos de la historia tú misma Zahelin enarco las cejas ¿de verdad? ¿una ladrona de joyas? Shaul resopló es una historia encantadora ¿no crees? contestó Dorian como Zahelin no respondía le preguntó ¿mi hogar es de tu agrado? está muy bien gracias contestó la muchacha sin comprometerse muy bien a lo mejor debería trasladar a mi campeón a unos aposentos aún más grandes si no es mucha molestia Dorian se echó a reír me alegra descubrir que el encuentro con sus competidores no ha puesto fin a su arrogancia ¿qué te ha parecido Caín? Zahelin sabía a quién se refería quizás deberías alimentarme con lo mismo que le da Parrington a él Dorian se quedó mirándola fijamente y Zahelin puso los ojos en blanco los hombres de su tamaño no suelen ser muy rápidos ni muy ágiles podría tumbarme de un puñetazo probablemente pero antes tendría que ser bastante rápido para atraparme echó una rápida mirada a Chaol retándolo que llevase la contraria pero Dorian se adelantó bien eso pensaba y los demás algún rival en potencia algunos de los campeones tienen una reputación de lo más truculenta todos los demás me han parecido lamentables pintó ella el príncipe sonrió abiertamente me ha puesto algo a que no esperan que vaya a derrotarlos una hermosa dama todo aquello no era más que un juego para él ¿verdad? antes que Zahelin pudiera preguntárselo alguien se interpuso en su camino Alteza que sorpresa la voz era aguda pero suave premeditada era la mujer era la mujer del jardín se había cambiado de ropa lucía un vestido blanco y dorado que Zahelina le encantó estaba injustamente apabullante y Zahelina se había jugado una fortuna a que aquel encuentro había sido de todo menos casual probablemente la mujer llevase un rato esperando Lady Kaltain dijo Dorian lacónicamente con los músculos en tensión estaba con vuestra madre Alteza contestó Kaltain dándole las espaldas a Zahelina la asesina podría haberle importado aquel de Zahelina y haber tenido algún interés en asuntos cortesanos su majestad desea veros Alteza por supuesto he informado a su majestad de que su alteza está en una reunión y no se le podía Lady Kaltain la interrumpió Dorian me temo que no os he presentado a mi amiga Zahelina hubiese jurado que aquel irritó a la mujer permitidme que os presente a Lady Lillian Gordaina Lady Lillian os presento a Lady Kaltain Rompier Zahelina hizo una reverencia y reprimió las largas y las ganas de echar a andar como si tuviera que aguantar muchas tonterías de la corte casi prefería volver a Andobier Kaltain también hizo una reverencia y la raya dorada de su vestido brillando en la luz del sol Lady Lillian es de Beth Haren llegó ayer la mujer se quedó mirando a Zahelina por debajo de las escas oscuras y bien perfiladas ¿cuánto tiempo vais a quedaros entre nosotros? solo unos años contestó Dorian solo caramba alteza que chistoso eso es mucho tiempo Zahelina seguido mirándolo la estrechísima cintura de Kaltain de verdad era tan delgada o su figura era obra de un corce que apenas la dejaba respirar vio que los dos hombres intercambiaban una mirada de exasperación de irritación y condolescencia Lady Lillian y el capitán Westcott que están muy unidos dijo Dorian con dramatismo para de Lady de Zahelina Chao se robó y su os aseguro que aquello se les hará muy corto y a vos alteza preguntó Kaltain tímidamente en su voz se podía reconocer un matiz ansioso el lado travieso de la asesina Kule brío en su interior pero fue Dorian quien respondió supongo dijo arrastrando las palabras y volviendo a sus brillantes ojos azules a Zahelina quien también será difícil para Lady Lillian y para mí quizás más difícil incluso Kaltain cintró su atención en Zahelina ¿dónde habéis encontrado ese vestido? susurró es extraordinario yo ordené que se lo hicieran dijo Dorian como si tal cosa mientras se topeteaba las uñas la asesina y el príncipe se miraron a los ojos azules y ambos reflejaron la misma intención al menos tenían un enemigo en común la asesina de maravilla no es cierto Kaltain frunció los labios durante un segundo pero enseguida sonrió de oreja a oreja es sencillamente una preciosidad aunque el verde tan claro no favorece a las mujeres de Tess Pálida la pálidez de Lady Lillian era un motivo de orgullo para su padre la convierte en alguien fuera de lo común Dorian miró a Shao que intentaba sin conseguirlo disimular su perplejidad ¿no estáis de acuerdo Capitano Wildfell? ¿en qué? preguntó Shao en que vuestra Lady Lillian es alguien fuera de lo común qué vergüenza al texto lo reprendió Saelina que ocultó su regocijo con una risita nerviosa yo palidezco en comparación con los refinados rasgos de Lady Kaltain Kaltain negó con la cabeza pero miró a Dorian mientras hablaba sois demasiado amable Dorian giró sobre sus talones bueno ya nos hemos entendido más de la cuenta debo acudir a la llamada de mi madre hizo una referencia a Kaltain luego otra Chao finalmente se volvió hacia Saelina que lo miró con las cejas arqueadas cuando el príncipe cogió su mano y se la llevó a los labios de Spock era suave y el beso le provocó una oleada de calor en en el brazo que acabó por estallar en sus mejillas Saelina resistió la tentación de dar un paso atrás o de dar una bofetada hasta la próxima ley de Lidia se despió Dorian con una sonrisa adorable a Saelina le brillaba le habría encantado darle la cara a Kaltain pero tuvo que agacharse para hacer una reverencia nosotros también tenemos que irnos de Ochaol mientras el príncipe se alejaba a grandes zancadas silbando y con las manos en los bolsillos ¿queréis que os acompañe a alguna parte? preguntó la oferta la oferta no era sincera no replicó Kaltain rotundamente se había quitado la careta tengo que reunirme con su excelencia al duque Parrington espero que volvamos a vernos Lady Lillian se despió con una mirada digna del mejor asesino ¿y vos? y yo tenemos que ser amigas por supuesto respondió Saelina Kaltain pasó a su lado y las faldas de su vestido flotaron a su alrededor ellos siguieron andando y no intercambiaron palabras hasta que los pasos de Lady Kaltain se perdieron a lo lejos ¿te ha divertido ¿verdad? gruñó Chao enormemente Saelina le dio una palmadita en el brazo y se agarró a él ahora debéis fingir que os gustó si no lo estropearéis todo parece ser que el príncipe heredero y tú compartís el mismo sentido del humor quizás acabemos siendo amigos íntimos y os excluyamos a vos en la relación Dorian tiende a relacionarse con las damas de más posición y belleza Saelina se volvió bruscamente para mirarlo Shaol sonrió que presumida eres y ya lo fulminó con la mirada odio a esa clase de mujeres están tan desesperadas por llamar la atención de los hombres que con gusto traicionarían y perjudicarían a sus compañeras de sexo y luego decimos que los hombres son incapaces de pensar por el cerebro por lo menos los hombres hablan claramente dicen que su padre es tan rico como un rey comentó Shaol supongo que por eso Perrington se ha encaprichado de ella llegó a una litera más grande que la mayoría de las cabañas de los campesinos la trajeron hasta aquí de donde vivía una distancia casi 300 kilómetros que despifarro lo siento por sus criados y yo lo siento por su padre exclamó Saelina se echaron a reír y el capitán levantó un poco más el brazo al que ella iba agarrada cuando llegaron al zaposento de la muchacha ella saludó con un gesto en la cabeza a los guardias apostados junto a la puerta y miró a Shaol ¿quieres cenar? estoy muerta de hambre Shaol miró a los guardias y le borró la sonrisa tengo cosas que hacer debo preparar una compañía de soldados para que acompañe al rey en su viaje Saelina abrió la puerta pero miró lo miró a él el pequeño lunar de Shaol tenía en la mejilla se elevó cuando se le dibujó una sonrisa en la cara ¿qué? preguntó Saelina un aroma delicioso surgió de sus dependencias y su estómago protestó Shaol negó con la cabeza asesina de Adarlan soltó una risa y echó a andar por el pasillo deberías descansar gritó por encima del hombro el torneo comienza mañana y aunque seas tan fantástica como dices vas a necesitar dormir todo lo que puedas Saelina puso los ojos en blanco y cerro dando un portazo pero se pasó toda la cena sonriendo de oreja a oreja y cerro y cerro y cerro